Música Saludos a todos los tripulantes Y como estamos disfrutando Música 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 Y si tuvieras que describir ¿Qué se siente ser un piloto de los Pampa? ¿Cómo lo describirías? Es muy difícil de escribir Porque... Se siente, no sé, A la final de la felicidad Y la felicidad Pero... No, 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 no. Música 1-188 1-188 Rompen por derecha Para invertir la hidrolao Un despedirte de esta manera de la gente de la Buena 23, pero solo por ahora porque más tarde van a estar pasando. Así que un fuerte aplauso para los campos de la sexta brigadera y grupos de de casa. Y uno, no hay quien pueda, a las una, a las dos, a las tres, no hay quien pueda. ¡Gracias! Seguimos más, más, más argentina. Las fuerzas continúan en este Argentina Vuela 20-23. Aquí tenemos al capitán Federico Murillo porque en 30 segundos viene... La más grande. Y a ver, ¿quién puede llegar a adivinar de quién hablo? El avión más grande de la fuerza de la Argentina. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le dicen al equipo? ¿Y a quién le gusta la chacha levantar la mano, por favor? Ahí está. Ahí está. No veo la música. No veo la música y nada más nos mueve ahí. Muchas gracias. En instantes no más, nos va a pasar en una gran hora de la fuerza de la Huelva Dalle. No he pasado de todo. La chacha se volvió a la otra. La chacha, 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 la chacha. La chacha, la chacha, la chacha, la chacha. ¿Huele? 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 No, no vamos a hacer algo. No. 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 Velocia más de kilómetros, entonces, 450 kilómetros, solamente, hospitales. No. Ustedes lo crean. La bestia esa puede llegar a parar a esa velocidad. Y desata a todo. Señoras y señores, se están viendo una aproximación táctica A 90 cortando la pista para hacer un miraje cargado por izquierda Potería de esto va a enfrentar la final de rumbo sur a norte Para saludarnos nuevamente Para que tengan en cuenta, este avión se encuentra equipado con cuatro potentes motores Allison, Turbo Elice Cuenta con un preciso equipamiento de la gaspera y la gaspera El que tiene acá adelante, que es el nuevo, la nueva incorporación Viene a Estados Unidos y no tiene la cabina actualizada Pero los que están volando, sí, señores Todos están lanzados, señoras y señores ¿Quién sabe dónde duerme todas las noches del hombre? Muy bien ¿Y dónde queda para el mar? ¿A tu mar o con el tío o con el tío o con el mar? No, ¿para qué lado queda la tía de Malvinas? Exactamente La tía queda para el mar Bueno, señores Ahí ya tenemos una gordo de 40 de todos Una final configurada para aterrizar Arriba las manos ¡Arriba las manos! 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 La verdad se está luciendo en el Cielo 130 ¡Arriba las manos! 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 ¡Arriba los manos! Así es. Continuando con las tareas que realizamos, tengamos en cuenta que trabajamos en conjunto con la gente de A4 en tareas de reabastecimiento en vuelo. Recorre mucha distancia el Hércules. Sí, bastante. Para que tengan idea. Fuerte abrazo para todos los partidos del escuadrón 16, protémitas de Hércules y de la tripulación. Y así es, señores, como se comunica el comandante de A4 enfrentando a la final para saludarlos. Así que recomiendo, recomiendo ese saludo por parte de la gente que ha venido a disfrutar este día con nosotros. Y gracias a todos por lo que trabajamos en su saludo. Hashtag Argentina Vuela 2023. Arriba las manos y le decimos que con la fuerza... Saludémoslo a todos, saludémoslo a todos que es nuestra. ¡Es su Hércules! Y ahora los quiero atentos, eh. Los quiero atentos, los quiero atentos porque hay la certeza que vencían. Nos podemos desplazar. Ay, ahí me... Me poidearon la sorpresa. Me poidearon, pero no importa. Nosotros nos vamos a hacer sorprendidos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a que nos vamos a tragar. ¿O no? ¿O no? Que nos vamos a tragar. Sí, nos vamos a tragar. ¿Sí? Y cuando le damos fuerza aérea, lo que es, dirán, con la fuerza aérea, no hay que pueda. A ver, con la fuerza aérea, no hay que pueda. Un poquito más organizado. Vamos a hacerlo un poquito más organizado. Con la fuerza aérea, no hay que pueda. Ahora sí nos merecemos una sorpresa. Bueno. Voy a desistir que todos, cuando haga el pasaje del avión, miren la pantalla principal. Sí, miren el avión también, ¿no? Porque miren acá, vean aviones, no se van a poner miedo a la pantalla, pero tengan en cuenta... ¡Viva la patria! ¡Saludamos a todos nuestros tripulantes con otra bandera argentina bien alto! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Seguimos acá en esta Argentina Ola 2023. Pasamos a hacer los anuncios de la Carpa de Defensa Civil, porque está perdido el señor Jorge Broghi, de 72 años. Está vestido con un jean y camisa a cuadros azul. Señor Jorge Broghi lo está esperando la señora María Pertelo. Y en la Carpa de Defensa Civil, que se encuentra a la entrada del museo, al lado del monumento. Bueno, muy bien, continuamos aquí en la Argentina, muy en la 20-23. Y como estamos disfrutando de todos estos pasajes aéreos, hay comunicación. ¿Ustedes escuchan a los pilotos? ¿Ustedes escuchan a los pilotos? ¿Se escuchan re bien, no es cierto? Bueno, ¿ya saben quién está a cargo de las comunicaciones? Acá tenemos al personal de la Dirección General de Comunicaciones Informáticas a la cabeza. Tendremos al cómodo lo de Inale. Buenas tardes. Buenas tardes. ...habilitar el apoyo de las comunicaciones para asegurar el comando de control de todas las comunicaciones aéreas que ustedes tienen en materia, a su vez transmitir con las comunicaciones el apoyo de las comunidades que se están llevando acá con ustedes. El jefe del departamento de comunicaciones, de una dirección de comunicaciones, y tuve el cargo de la gente, el teléfono y el cargo de los pueblos, para que todos ustedes puedan comunicarse a través de la telefonía de la ciudad. Exactamente. En la jornada anterior. Todos con el señal hoy. Pueden comunicarse, mandar mensajes, mandar fotos al hashtag, ¿eh? Y les deseo, señores, que sigan disfrutando y nos despedimos con un fuerte aplauso, porque gracias a ellos hoy tenemos comunicación, tenemos que decir algo más. Nada más agradecer a todas las comunidades que aquí nos acompañan, y a todos los que están disfrutando de esta jornada, y a todos los que están bien. Los comunicantes, entonces, como decimos nosotros, gracias, gracias por estar, y seguimos en el primer rutina, buena vez que nos den. ¡Bien! 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 ¡Por那," perón. ¡ wa' al Medio el Tratuh. Un aplauso para caer en el funding. Bueno, cuéntenos un poquito, cómo está el entrenamiento que ha llegado aquí abajo. Bueno, esto van a ser un asentos en la unidad reproductora en la provincia de Mendoza. Sí, son un problema. Tienen un año y medio. Llegaron en el año pasado, justamente por una pongada de puertas abiertas, y en este tiempo lo estuvimos trabajando para formarlo en un sistema de seguridad. Es un componente dentro del sistema de seguridad. ¿Y cuál es el estilo de ellos? Ellos son... ¿Cuáles son las posibilidades? Sí. Ellos tienen posibilidades de violencia, y el de... y el de capturar a la persona que ha desgraciado a una instalación de fuerza abierta, pero siempre tienen que ser lo más agariciado. Ellos pueden ser agariciados, siempre y cuando con una presencia de... vamos de a poco. Después vamos a ver si nos podemos acercar para acariciar un poco. Y por ejemplo, ¿pueden hacernos una demostración de alguno de los movimientos que se realizan acá? Sí, 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 cómo no. Preparen estas cámaras, ¿eh? Y luego estas cámaras con estas fotos, los videos con el hashtag argentinabuela2023. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Con gratos! Se me preguntan que... Ahí está, gente. Estamos muy nerviosos. Por eso hay mucha gente, mucho público. Estamos muy nerviosos, pero es interesante cómo mueven. Nos van a ver trabajar como trabaja realmente en su terreno. Están en un escenario la primera vez, así que... Tiene un poquito de vergüenza. Claro. A nosotros también nos pasa, ¿eh? A nosotros también nos sucede que... Nos ponemos nerviosos, ¿y? Todos los chicos que han estado acá, no han tenido que ir al examen oral. Delante de todos sus compañeros y de repente... ¡Ay! ¡El billeto nunca tenía que decir! ¡Yo también! ¡Ah! Vamos, le aplaudimos un poco para ver si... ¡Se levanta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Ustedes! ¡Es que estoy con una... Con un entrenamiento muy tituloso para que vayan aprendiendo diferentes terrenos, diferentes climas, diferentes órdenes, que sean obedientes, que sean bien disciplinados. Y ahora, un lugar en un solo avance con los corromiales actos. Desde búsqueda hasta seguridad, búsqueda de diferentes materiales, El barco, el barco, el barco, el barco. El barco, el barco, el barco. 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 El barco. El barco. Gracias por ver el video. 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 Gracias.